Hola amigos, bienvenidos. Lo que ven aquí es un trípode de carga, que es una estructura que te permite levantar peso ocupando un tecle, el cual va en la parte central del trípode. Los trípodes son muy estables, ya que al tener 3 patas se estabilizan mucho mejor que cualquier estructura de 4 patas. Diseñamos este artefacto para levantar un peso máximo de 300 kilos de peso, para lo cual vamos a ocupar un tecle de 500 kilos. Este tipo de estructuras son bastante útiles, ya que te permiten levantar grandes pesos de forma segura. No se requiere una gran inversión en tiempo ni en materiales para poder fabricar estos trípodes. Ocupamos perfiles de acero redondo, de dos medidas, de una pulgada y media y de una pulgada un cuarto. Este proyecto contó con el apoyo de la empresa Perfimet, quienes nos pasaron los tubos que ocupamos. En este caso ocupamos tubos de 2 milímetros de espesor, que consideramos que era suficiente para levantar los 300 kilos. Si ustedes quieren hacer una estructura más robusta, simplemente podrían aumentar el espesor del tubo, podrían ser tubos de 3 milímetros de espesor. Pero en nuestro caso no queríamos que quedaran tan pesada la estructura y tampoco necesitamos levantar tanto peso. Me imagino que en algún taller mecánico podrían requerir levantar un motor y seguramente ahí van a necesitar ocupar un tubo de acero de mayor espesor. Luego de cortar los tubos les hicimos unos cortes en los extremos donde vamos a poner unas piezas de 6 milímetros de espesor que tienen perforaciones tanto en la parte superior e inferior de los tubos. La idea también es que esta estructura sea telescópica, por eso escogimos dos tipos de tubos. La idea es que los tubos de menor diámetro, los de una pulgada un cuarto, puedan ir embutidos en los tubos de una pulgada y media y de esa manera podamos extender las patas y de esa manera obtener más altura. En este caso quedó de 3 metros de altura sin extender las patas y podría llegar hasta 5 metros de altura si extendemos las patas. Esta pieza que pueden ver aquí que fabricamos ocupando una chapa de 6 milímetros y le hicimos una perforación es la que va en el extremo de los tubos. De esa manera vamos a poder lograr que las patas queden ancladas a la estructura hexagonal que ven aquí pero que también tenga el pivote para que funcione el trípode. También soldamos estas piezas de perfil en L que también les hicimos las perforaciones donde van a ir cada una de las patas. Aquí pueden ver cómo soldamos la pieza que hace el pivote con la perforación al tubo de acero. Si se fijan todo el proceso soldadura es con soldadura con alambre en proceso MIG. Aquí pueden ver cómo voy a soldar una pieza central la que me va a permitir fijar una cadena con un gancho con el propósito de en ese lugar posicionar el tecle. Es importante que esto sea en la parte central para que el trípode de carga quede bien estable y no se balancee para ningún lado. Lo siguiente fue armar y soldar las patas las cuales también tendrán un pivote lo que va a ayudar a que la estructura se apoye bien en el piso indistintamente de cuánto se puedan abrir las patas del trípode. Ocupamos una plancha diamantada, no es lisa, esto también va a ayudar a que las patas se mantengan en su posición. Pero de todas maneras igual por temas de seguridad es necesario ocupar una cadena o un cable de acero. Entonces que pueda conectar las tres patas. Eso lo hicimos con esos pequeños ganchitos que pueden ver ahí que también los sacamos de una cadena. Ahora voy a hacer las perforaciones que me van a permitir extender o acortar las patas del trípode. Recuerden que estamos ocupando dos tubos de una pulgada y media y de una pulgada un cuarto. Entonces el tubo de diámetro menor va a ir al interior y vamos a hacerle perforaciones que nos permitan extender las patas a la posición deseada. Pero en este caso hicimos solamente dos posiciones. Una posición corta y una intermedia, ya que son los requerimientos que necesitamos, pero aquí podrían hacer más perforaciones según sea el caso. Luego le dimos protección ocupando un esmalte sintético en spray de color negro, que creo que queda bastante bien el color y vamos a instalar ocupando los pernos y tuercas que seleccionamos para el proyecto. Ya estamos casi listos. Esto lo subimos al segundo piso y vamos a hacer las pruebas correspondientes. Lo único que faltó y que lo vamos a hacer cuando tengamos que utilizar realmente la estructura es poner el cable de acero que permite conectar las tres patas. Esto es con el propósito de que las patas no se abran, aun cuando quedaron bastante estables como ocupamos la plancha diamantada, pero de todas maneras es algo más bien de seguridad. Ahí estamos instalando la estructura hexagonal. Usamos tuercas hexagonales con seguro de nylon con el propósito de que tanto el perno como la tuerca no se salieran, ya que no les di un apriete máximo, sino que un apriete para que simplemente no se salga la pata, pero la pata siga teniendo el movimiento. Y así quedó el trípode de carga amigos. Quedó bastante bien. No sé qué piensan ustedes. No sé cómo se llama este aparato de forma particular en cada uno de sus países. Me gustaría conocer. Acá en Chile le llaman pata de cabra. No sé si así le llaman en otros países. Quedó bastante bien. Quedó bastante estable. Las patas articuladas se apoyan muy bien. También es una estructura telescópica. Y aquí una prueba sencilla. Está estable, no se preocupen. Fue bastante seguro, ya que es muy difícil que se abra. De todas maneras falta el cable de acero para que esto quede totalmente seguro. Eso amigos, nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo para todos.